¡Suscríbete al canal! ¿Hay alguien en este canal? Por favor, respondan. Trailblazer 119. Volamos a ciegas. ¡Se oye alguien, maldita sea! Vamos a impactar. ¡Capitán! Dijo que habían aterrizado en algún punto del archipiélago de Holó. Mandan los separatistas y las milicias. El ejército filipino no se atreve a entrar allí. Podemos contar los minutos en vidas perdidas o salvadas. ¡Atrás, atrás! ¡No sabemos quiénes son! ¡No sabemos quiénes son! ¡Vuelvan! Escúchame con atención. Es una emergencia. Soy el capitán Brody Torrance. Me cae bien. ¡Nombre! ¡País! Maxwell Carvel, Inglaterra. Nombre. País. Tengo que encontrarlos a todos. Son mis pasajeros. Es mi responsabilidad. Necesitaré tu ayuda. ¿Por qué te encerraron? La verdad no importa. Tengo una hija. Yo también quiero volver a casa. Esa gente va a volver con todo lo que tengan. Saldremos de esta isla. Saldremos de esta isla.